¡Hola gente! ¡Bienvenidos a EQUESPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, tal y como lo ven en el título y en la miniatura Lo de hoy es histórico Tres ecuatorianos jugando en un mismo equipo por la Premier League Y enfrentando a nada más ni nada menos que el Manchester City El resultado no es bueno para el equipo de los ecuatorianos Pero el simple hecho de que los tres compatriotas hayan estado en el terreno de juego Ya se convierte en algo histórico Tres compatriotas jugando en la Premier League contra el Manchester City Y que bien por nuestros ecuatorianos El día de hoy el Manchester City recibía al Brighton y le ganó 3 a 1 Con doblete de Haaland al minuto 22 y 43 Y Kevin De Bruyne al minuto 75 con un auténtico golazo Fueron los autores de los goles para el Manchester City Mientras que Trozar al minuto 53 fue el autor del descuento para el equipo de las gaviotas Moisés Caicedo fue titular y jugó los 90 minutos El ecuatoriano se mantiene en el once inicialista Como frecuentemente lo sabemos ver con Roberto de Servi Pervis Estupiñán estuvo en la banca de suplentes pero ingresó en la segunda mitad Y de lo que más llamó la atención fue el ingreso de Jeremy Sarmiento Que no había ingresado en toda esta Premier League 2022-2023 en esta temporada Entonces el día de hoy pudo hacer su debut oficial con la camiseta del Brighton para esta temporada Jeremy Sarmiento jugó ya los últimos minutos del compromiso Y vamos a lo individual Moisés Caicedo pasó un poco desapercibido en el primer tiempo Pero mejoró mucho en el segundo tiempo Incluso hubo una jugada donde le hizo un sombrerito a Kevin De Bruyne Bien por Moisés Caicedo Realmente creo que mejoró bastante en el segundo tiempo Pervis Estupiñán también tuvo un ingreso importante Un ingreso cumplidor para lo que buscaba el Brighton Y Jeremy Sarmiento que al final tuvo una jugada también desequilibrante Que pudo haber terminado en algo más Pero creo que le faltó confianza Al ser sus primeros minutos en Premier en esta temporada Pues es evidente que no tenga tanta confianza Y eso creo que le pasó factura a la hora de terminar bien esa jugada Pero interesante lo que hizo Jeremy Sarmiento en esa jugada puntual No, yo creo que merece más oportunidades Que Roberto De Servi debe darse cuenta Que si empieza a agarrar confianza Tiene un jugador importante Que te puede jugar de una manera polifuncional En distintas zonas del terreno de juego Y que te puede aportar en la ofensiva de el Brighton Así que ojalá, ojalá que de a poco Le vayan dando más oportunidades a Jeremy Sarmiento Porque preocupaba Estaba completamente borrado No sumaba minutos Y eso sí llamaba la atención Hoy por suerte pudo jugar Y es una gran noticia Que como menciono También ojalá que se nos haga costumbre Ver a los tres ecuatorianos en el terreno de juego Que no sea novedad Que no sea una sorpresa Sino que ya los veamos más y más seguidos Hasta que nos acostumbremos Esa sería la intención Y eso sería lo mejor que le puede pasar A nuestros compatriotas Enfrentar al City Incluso hubo un tramo del partido Donde el Brighton puso en apuros Al equipo de Pep Guardiola Y parecía que ya caía el empate 2 a 2 Pero al final con todas estas estrellas Como Cancelo, Ederson, Haaland Que es una máquina de hacer goles De Ring que se mandó un golazo Es más complicado No es imposible pero es más complicado Se impuso el gran equipo Que es el Manchester City Y el Brighton no puede ganar Desde la llegada de De Servi No puede ganar el equipo de las gaviotas Y eso sí es preocupante Sin más nos despedimos ¿Qué te pareció ver a los 3 ecuatorianos En el terreno de juego Jugando la mejor liga del mundo Y jugando contra uno de los mejores equipos del mundo Interesante cuanto menos ¡Hasta luego!